¡Apacho! ¡Somos triunfos! El conjunto, amigos de Yungay, con cariño, para todo el Perú, Producciones Heraldo. Dices que lloro por tu amor, haces mentira, mentira. Dices que lloro por tu amor, haces mentira, mentira. Lo malo no se recuerda más, lo malo hay que olvidarlo. Lo malo no se recuerda más, lo malo hay que olvidarlo. Dices que lloro por tu amor, haces mentira, un amor malo nunca se recuerda. Ay amor, amor, de corazón de piedra, así eres tú chiquita. Si o no, Edgar Roque. Alex Julka, Jenny Julka, Amanda Julka, nos amas por Yungay. Dices que lloro por tu amor, haces mentira, mentira. Dices que lloro por tu amor, haces mentira, mentira. Dices que lloro por tu amor, haces mentira. Lo malo no se recuerda más, lo malo hay que olvidarlo. Lo malo no se recuerda más, lo malo hay que olvidarlo. Puro mentira, dices tú, puro mentira, te hablas tú. A un amor verdadero, nunca lo digas mentira. Puro mentira, dices tú, puro mentira, te hablas tú. A un amor verdadero, nunca lo digas mentira. Y así o no, Augusto Jiménez, qué mentiroso eres. Así, 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 así. Salud, salud, Celestina, Moreno, León Estrellita en Cachina, nos vamos por Cachina en Pira ¿Sí o no? ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vosa chiquita, bonita, bonita, chiquita! Y nos vamos por Pia, Cajamarquilla, Pampa Grande, Guanchay ¡Baila, baila, Esteban Montañez, Virginia, Yukiú Roger Montañez ¡Ya pinta, ya pinta! ¡Así, así! ¡Así, así!